bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco a todos ustedes bendiciones ¿cuál es? hace mucho tiempo hay una película del exorcista esa imagen no se la puede quitar estoy ahí en su mente hace mucho tiempo veía muchas películas de terror tiene razón eso es tremenda puerta de pecado porque la gente es un pecado tremendo ok vete para atrás voy a hablar con este hombre en nombre de Jesús llamo el espíritu humano el espíritu humano de Alfredo a ver eso Alfredo hermano esa película de terror esos sismos esas cosas bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque ahí faltan más liberaciones así que usted puede ir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda ahí y sea libre bendiciones chao 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 Gracias.